¿Aquí anda? ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? Los niños se han dado a cuenta de que los niños se han identificado. Para hacer que los niños se han denunciado durante mucho tiempo. Los niños se han dado cuenta con los niños, derechos de las mismas y derechos de los niños, y los derechos de los niños. Por eso era el principio. Desde unas otras sesiones, yo creo que es un problema que los estudiantes de los estudiantes no han despedido de por los estudiantes Vílpate, los estudiantes de la comunidad, los estudiantes de la comunidad Nunca vi lesмы la ayer. No me si me prensó que me dio el guion. No soy un guion ni al conflicto. No soy yo. No me ha dado cuenta, no me ha dado cuenta. No me ha dado cuenta, no me ha dado cuenta. No me ha dado cuenta que lo hay que perdonando. Por su vista es algo así, eso es para que se haya perdido un aprendizaje. Por eso, ¿por qué el pueblo esoritario? Un recuerdo. Estábamos al amor, si es un beneficio de la vida, Yo les digo que hace aquí mismo que nadie se nos atraviesa esta una y cual tienes tu trabajo para exhaustar todos los bolos. Tú sabes que esto no quiere hypothva way. Tú no estás어 como, tú lo no quieres que los pesos o que quieres. No desde el sur市, el que quiere 선�ire Vamos estaba adquiriendo nosotros, rie 말씀드�aderamente las nuestras puertas de esta Lite 1981 y le dejar ato transfirca a la la. Así que lo puedes hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? No. 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 Gracias.